Aquí dice el ingeniero que hay que hablar con Corazán, porque ellos son los, Corazán son los jefes de ellos, lo que le diga Corazán es que ellos hacen. Nosotros tenemos una posición firme, que hasta que no veamos a Falto todos los días, o interdiario, o vamos a hacer paro sorpresa, porque tenemos, queremos la solución, simplemente a Falto. O sea, el acuerdo no va entonces. ¿O qué malo? Porque le digo. No, vamos a darle una tregua. Nosotros sabemos, porque en la Falto nada más tienen que buscarlo. Entonces el paro de hoy ya será suspendido. No, el paro de hoy va a durar media hora más, pero esto va a ser intermitente, hasta ver la solución. Gracias. 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 Gracias.